Estimados amigos, los invitamos a ver nuestro programa Empresarios Hoy, Rehaciendo México, todos los martes de 4 a 5 de la tarde, pago por evento, a partir del 4 de febrero del 2014, donde se tratarán temas fiscales y administrativos. Nos podrán ver a través del canal www.artmx.tv. Los esperamos.